Ignacio Loza para Impacto Deportivo y la Villa Deportiva. Luego de perder la primera chance, ¿cómo está el plantel ya para encarar la recta final con Avellaneda? No, tuvimos unos días medio tristes, pero bueno, ya nos mentalizamos. Queda el último partido de la fase regular. Y bueno, después pensar en la liguilla. Este partido hay que sumar para engrosar el promedio para el año que viene. Y bueno, después empieza la liguilla que nos otorga una nueva plaza. ¿Es importante también ganar para terminar mejor posicionado de cara a la segunda fase? Sí, el posicionamiento es más o menos lo mismo, porque te puede tocar con cualquier y son todos duros. Pero sí nos viene bien para el promedio del año que viene, por las dudas, va a ser cualquier cosa. ¿Bajas y altas en el equipo para enfrentar a Avellaneda en Córdoba el sábado? Acevedo no puede jugar porque está expulsado. Mendoza problemas laborales. Pener está en el médico, va a ver si llega. Y los demás creo que están todos en condición. ¿Algunos cambios obligados entonces? Varios. Nacho, ¿pensás que la calificación es una muy buena campaña, la de Atlético hasta el momento? Creo que se llegó con chance hasta la anteúltima fecha. Y eso es importante. No todos los equipos de la liga llegaron con chance y nosotros fuimos uno de los que hasta el último momento la tuvimos. Creo que eso es importante, pero bueno, uno siempre se queda con el sabor amargo de que no se pudo conseguir lo que buscaba. ¿Seguís sosteniendo ahora para la segunda fase llegar al tercer cupo del torneo federal? ¿Seguís manteniendo esa meta con plantel, cuerpo técnico y dirigentes? Sí, sí, sí. Eso fue lo que se planteó a principio de año y eso va a ser lo que se va a respaldar. Ojalá pueda pasar. ¿Síguelos en el 2016 o es medio prematuro decirlo? No, no, es muy prematuro. Yo sigo hasta estos partidos porque quedaba un poquito y bueno, no tenía sentido traer un nuevo técnico. Y después se verá. Nacho, gracias. Gracias.